Nos ha tocado hacer la diligencia de inspección ocular de acuerdo al proceso que se está llevando en la carpeta fiscal en el despacho de la Fiscalía Ambiental por la tala, el daño ambiental causado en esta propiedad privada del señor Hurtado, como agraviado en este caso el agraviado y también en representación de la Procuraduría del Ambiente. Se está investigando y dentro de las diligencias está la inspección técnica ocular donde primigeniamente nosotros habíamos ingresado como Fiscalía de Materia Ambiental cuando en su momento los invasores estaban en el lugar. Ingresamos y verificamos un muestreo rápido nada más por el mismo hecho de que estas personas se ponían un poco malcriadas. Entonces ahora ya con mayor precisión, mayor énfasis se está verificando con el agraviado donde se han encontrado árboles forestales como cedro, en este caso también lupuna y varias especies forestales. Y también considerando la magnitud ambiental de esta zona, por cuanto esta zona también está recubierta por una quebrada natural y al caer estas maderas han tapado esta quebrada. Entonces todo eso ya se va a determinar en el informe técnico fundamentado que pueda ya emitir la autoridad competente en relación al daño ambiental causado en esta propiedad. ¿Cuánto es el daño, doctora, en cuanto a los árboles que tiene este terreno? Bueno, eso ya se va a determinar por la autoridad, pero más o menos un aproximado de 10 hectáreas que se ha talado y quemado el bosque. Esa carpeta fiscal que se está levantando en estos momentos por el daño ecológico sería otro de los delitos más que deberían de afrontar los invasores, en todo caso las cabecillas. Así es, sí. ¿Está pelado por cuánto tiempo? No menor de tres ni mayor de seis años. Es un delito contra los bosques y formaciones boscos, por cuanto esta es una propiedad privada, donde estaba constituido por bosque, en este caso bosque primario y bosque secundario, donde el señor, en este caso el agraviado, ha cuidado por mucho tiempo. ¿El programa forestal también está acompañando esta diligencia? Sí, por cuanto es en el tema de desbosque, está la autoridad competente, en este caso es el programa regional, como en la forma técnica que va a determinar en el informe técnico el daño ambiental causado. Bueno, determinando la carpeta fiscal, doctora, ¿cuánto tiempo se tendría que esperar para que esto ya se pueda presentar ante el Poder Judicial? Bueno, de acuerdo al procedimiento del nuevo Código Procesal Penal, estamos en diligencias preliminares y de ahí pasa ya a la etapa de formalización de investigación preparatoria para dar de conocimiento al juez con todos los elementos de convicción ya recabados durante la investigación. Fotos y videos también, ¿no? Así es, se cuenta con todo ya y nos faltan algunas diligencias donde ya el despacho, de acuerdo al proceso y al plazo establecido por ley, se está cumpliendo.